Naciste por amor Y creciste como yo Te cuidaron como a mí Y por amor estás aquí Llega el hombre por amor Si el amor le grito a Dios Por amor comprenderás Que por amor no hay soledad Si te doy la mano, ven Serás feliz y yo también Sobre ella y la luna Llega el hombre por amor Tú y yo Si te doy la mano, ven Serás feliz y yo también Caminarás conmigo Si no pueden por tener La riqueza y el poder Pero hay un modo mejor Para morir y es por amor No te doy la mano, ven Serás feliz y yo también Sonreirás Sonreirás Te sentirás Muy bien Es por amor Es por amor Sonreirás 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 Gracias por ver el video.